Buenos días a todo el pueblo venezolano, estamos acá en la Casa Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy nos hemos reunido la Dirección Nacional de la Juventud del Partido para evaluar lo que ha sido esta hermosa campaña electoral por las elecciones municipales. Y primero que nada queremos felicitar a todo el pueblo de Venezuela, a todos los ciudadanos, las ciudadanas, a todos los candidatos y las candidatas alcaldes y alcaldesas de los distintos partidos por una campaña ejemplar donde hemos demostrado una vez más el nivel político que viene adquiriendo el pueblo venezolano. Un pueblo que se ha repolitizado y que discute y debate sus diferencias con respeto como debe ser. Además de eso queremos felicitar a todas las estructuras de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a todos los equipos regionales, a los equipos municipales, parroquiales, al joven por UVC, a los equipos de joven por UVC, porque la información que tenemos acá en la sala situacional es que esta campaña ha sido un despliegue absoluto. Hemos tenido a toda la estructura de la juventud del partido acompañando cada uno de los candidatos y candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gran polo patriótico, aportando en las ideas, en las propuestas para el gobierno, tocando casa por casa, haciendo asamblea, revisando el uno por diez. Así que queremos primero que nada darle una felicitación a toda la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a todas sus estructuras. Igualmente queremos recordarle a los ciudadanos, sobre todo a la militancia del partido, que la maquinaria en esta elección es muy importante. Por supuesto estamos en tiempos de cierres de campaña llenos de alegría, de emoción. Nosotros hemos estado acompañando personalmente a varios de los candidatos, tuvimos mucha emotividad, mucha alegría, pero esto no nos puede hacer pensar que podemos descuidar la maquinaria. Estos días que nos faltan, donde ya se cierra la campaña, estas horas finales, es momento de afinar nuestro uno por diez, afinar nuestra movilización, nuestra logística, garantizar nuestros testigos en todos los centros electorales y llevar masivamente el día domingo a toda la población a votar. Que no se nos quede ni un chavista, ni una chavista de nuestro uno por diez sin ir a votar. El domingo es un día de amor y lealtad al comandante Chávez. Además, tiene que ser un día donde granticemos la paz. El Partido Socialista Unido de Venezuela, su juventud son garantía de paz. El presidente Nicolás Maduro ya lo ha dicho y nosotros acompañamos a nuestro presidente en esas palabras. Respetaremos cada uno de los resultados que permita el órgano electoral, que permita el poder electoral, que permita el Consejo Nacional Electoral. Es santa palabra. Este domingo, cada venezolana, cada venezolano, cuando apretemos el botón de votar, estaremos apretando un botón de confianza a nuestro órgano electoral. Tenemos el sistema electoral más perfecto que tiene todo el universo. Tenemos un sistema electoral revisado por todos los partidos políticos, revisado con testigos, con procesos automatizados. Por lo tanto, este domingo también vamos a dar un voto de confianza al órgano electoral, al CNE. Y finalmente, queremos manifestar nuestro apoyo rotundo, contundente, a todos los candidatos y las candidatas de la revolución del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para la juventud, la revolución, la llegada de Chávez, ahora la continuidad de su hijo, el presidente Nicolás Maduro, ha sido la posibilidad de que la juventud exista, la posibilidad de que la juventud estudie, se forme, la posibilidad de que la juventud sueñe, la posibilidad de que la juventud tenga alegría, tenga sonrisa. La llegada de la revolución ha significado la eliminación de la población flotante y los bachilleres sin cupo, ha significado la eliminación de la recluta obligatoria, ha significado la eliminación de la ley de vagos y maleantes, ha significado la creación de más de 30 universidades, 1.300 aldeas universitarias, ha significado que a cada niño de escuela le ha llegado una computadora canaima, un libro gratuito, que con Nicolás Maduro ahora le llegan las computadoras canaima a cada estudiante del liceo con sus libros gratuitos y que a partir de este momento le empiezan a llenar las tabletas a todos los estudiantes, a los más de 2.6 millones de estudiantes universitarios. Ha significado tener hoy en día más de 200.000 becas universitarias, 10.000 becas al exterior. Ha significado el crecimiento de la sinfónica juvenil. Ha significado la creación de la misión Barrio Adentro Deportivo. Es decir, ha significado el apoyo rotundo, contundente a la juventud venezolana, últimamente expresado en la misión Jóvenes de la Patria. Es decir, la revolución es garantía de juventud, es garantía de alegría, es garantía de futuro. Ahora, este domingo, la juventud también tiene que ser garantía de revolución. Ir a votar el domingo, ir a votar por los candidatos de la patria, ir a votar por municipios que coordinen con el gobierno nacional la presencia de las misiones, de las canaimas, de las pensiones, de la vivienda, del módulo de Barrio Adentro, del estudiante de Medicina Integral Comunitaria. Ir a votar por alcaldes que estén al servicio de la ciudadanía y no para conspirar contra un gobierno nacional. Ir a votar por un alcalde que coordine, que crea en la juventud, que nos convoque. Esa es la razón por la cual masivamente vamos y convocamos a la juventud venezolana a votar este domingo y a votar por los candidatos de la patria, por los candidatos del chavismo, por los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ir este domingo a regresarle con amor, con cariño al comandante Chávez, a la patria revolución, la esperanza que ellos nos dieron. Se la vamos a regresar con sonrisas, con alegría, con amor, con pasión, como nos caracteriza a los jóvenes venezolanos. Así que resumimos, felicitamos a todo el pueblo de Venezuela, pero especialmente a las estructuras de la juventud del partido por esta extraordinaria campaña electoral. Convocamos a toda nuestra maquinaria, a nuestros equipos estadales, municipales, parroquiales y joven por VCH a afinar los detalles para este domingo tener la movilización perfecta. Hacemos un llamado a confiar en nuestro organismo electoral y este domingo a votar en confianza a nuestro CNE y finalmente hacemos un llamado a acompañar a los 335 candidatos y candidatas alcaldesas que propone el Partido Socialista Unido de Venezuela, que propone el gran polo patriótico a los candidatos y a las candidatas de la patria y a todos sus concejales y concejalas. Es decir,